A raíz de la detención de un funcionario que conducía en estado de ebriedad un automóvil propiedad del ayuntamiento de la capital, el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, informó que ese tipo de actos no se pasarían por alto. El individuo fue dado de baja al tiempo que se determinarían las responsabilidades a las que haya lugar. Lamentable porque usó el patrimonio municipal y eso yo creo que si no, yo no lo tolero, no lo permito. Ayer mismo ordené la baja de esta persona. Segundo, porque no es la forma de gobernar de nosotros. La verdad que nosotros lo reprobamos en todos los términos y ahí la mejor manera es mandar una señal de sanción. Así, la Oficialía Mayor fue instruida a definir un protocolo sobre el uso de los vehículos y bienes patrimoniales del ayuntamiento, a fin que los hechos no se repitan. No quiero que este genere un presente sin sancionarse, sin que tenga una lección que aprender y esta es la mejor lección. El plan que la Oficialía desglose permitiría estar al tanto de las unidades que pueden estar fuera, por ejemplo de áreas operativas como la dirección de comercio, cuyos días de trabajo más fuerte son viernes, sábados y domingo. Que no son patrullas, pero que están en el activo, que están de noche y que están en los antros, para que no me los vayan a confundir. O sea, comercio es muy significativo. Lo demás, que son vehículos más bien administrativos, no deben estar fuera. Con Imagencito Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7